Amigos, si hay todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo el Yoshi Azul de confianza. Por cierto, muchas gracias a esos que ponéis hashtag amamos al Yoshi Azul, yo sí que os ama a ustedes y bueno, en el día de hoy como podréis ver no estar Yoshi Azul, vale, me ha salido un granjero busca esposa, pero bueno, eso sean todos los males no que tengamos que buscar esposa. Lo dicho, server con mods para la versión 1.20.1 de Minecraft no premium para java con 200 mods, los fanáticos de los server con mods me vais a querer matar, ya lo sé, pero bueno entender que en el canal subo un poquito de variedad, habrá vías que traiga server con pocos mods y otro con mucho para que haya, pues bueno, variedad por así decirlo, ¿no? El caso es que todos vais a poder entrar a jugar, ¿vale? Vais a tener el pack de mods, el Discord, la IP y todo en la descripción y os aviso de que necesitáis una versión de Forge en concreto para poder jugar, creo que es la 47.1.3, no lo sé, pero de todos modos lo dejaré también en la descripción, si no, el pack de mods no funcionará. Por cierto, me encanta desde las vistas que se puede ver nuestro personaje, fijaos, esto es para hacer películas, eh, al estilo Killer Creeper, se ven muy chulos y vas cambiando ahí las vistas, guau, epiquísimo, chaval, está muy guay, y eso no es todo, fijaos, si cojo, por ejemplo, una espadita, fijaos como lucha, esto será el mod del Better Combat o algo, me imagino, muy guay, eh, muy guay, ahí avanzando con mi escudo, avanzar, muro de escudo, guau, sería guapísimo, la verdad. Pero bueno, chicos, antes de continuar con la review del vídeo, quiero que todos me dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal, y que activéis la campanita, y ya, si alguno comparte con sus amigos, de verdad, eh, me hacéis muy feliz. Bueno, pues sin más, el spawn es algo simple, que se ve muy bonito, con un montón de bloques nuevos de decoración, y yo creo que vamos a ir saliendo de aquí por el mero hecho de que me va a caer la noche, y me gustaría equiparme, llevo nada más una espada de madera, unas botas de cuero, y bueno, no mucho más. Hay muchísimos mods en el server, vale, bueno, como he dicho, hay más de 200, y está muy, muy guay. Ostras, vaya la gastada me tío, ¿no? ¿Será que por ahí no puedo tirar? ¿O sí? Ya está empezando a caer el sol, cosa mala, cosa que me preocupa, vamos a coger maderica y todo lo que necesitamos, o que nos dé tiempo. Ahí va, bueno, ahora nos está lloviendo encima, o sea, nos llueve, se pone el sol, todo mal, ¿no? Bueno, pues es típico de mis vídeos. A ver, vamos a intentar picar un poco más para acá, me imagino que cuanto más lejos del spawn ya sí dejará, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Pues tenemos un poquito de comidica. ¿Esto no es madera normal, no? ¿O sí? Bueno, sí, sí, creo que sí. En fin. ¡Ah! ¿Que se ha salido la corteza? ¡Madre mía! ¿Y yo sin hacha? ¿No me da la madera o qué? Venga, hombre, vamos a tirar el árbol abajo, picando así poco a poco, al fin acá, ¿eh? Ahí va, ole, cayó todo el árbol entero. Bueno, pues ya tenemos madera, fíjate, la han cambiado hasta el skin de los palos, ¿no? ¿O no? Ah, pues no, pensaba que sí. Vamos a hacer una mesita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo hacer una mesita así? ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 que me estaba asustando. Digo, madre mía, que me han cambiado el crafteo de la mesa, me da a mí aquí un patatú. Vamos, esto no lo quiero. Tiramos esto, el palo este tampoco de momento. Bien, vamos a coger la mesita de crafteo y vamos a continuar, porque ahora tenemos que ir a por piedra, chicos. No me queda de otra. A por piedrecica. Mira, aquí veo más comida. Bueno, en verdad de comida voy bien, ¿eh? Ah, que con las palas no puedo picar ahora. Bueno, da igual. En fin, busquemos por ahí algo. Está el Alice Mob, por cierto, este mob de animales. Y el Escape, que sé que muchos me lo vais a preguntar, no está, ¿vale? Aunque sea de la 1.20.1, sé que podría haber estado y que sería un puntazo. Pero bueno, el caso es que han decidido no añadirlo, pero tengo buenas noticias. Un buen conocido mío de Royal World está preparando un server que me ha dejado caer, que estará el alescape. Así que en cuanto... Uy, uy, uy. En cuantito que esté, por supuesto, lo voy a traer a este canal, ¿vale? Madre mía, el creeper. Killer creeper, ¿no? A ver, espérate, ¡fuera! ¡Ay, ma! ¿Qué es que me ha pegado el creeper? Venga, ¡fuera, bicho! Fuera yo de aquí. Ahí va, muertísimo. Y estos árboles de quemos son del Bionso Plenty. A ver, esta madera. Ah, bueno, que tengo que... Claro, para coger la madera... ¡Joder, joder, joder, joder! Se me lia, ¿eh? Se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado. Crea un templo. Seguro que es mi perdición. Vamos a entrar ahí. Por cierto, ahora tengo que comentar una cosita, ¿vale? Ya que estamos aquí en este vídeo, para los más aférrimos del canal. Si estuviera en otro vídeo, pues no lo comentaría. Y es que ayer subí una crítica... Bueno, me imagino contando con que suba este vídeo hoy. No sé cuándo lo subiré. El caso es que ayer subí una crítica a Miguel Gamer, ¿vale? Y había un montón de gente que no entiende que esto es espectáculo. Y aparte de ser espectáculo, que son opiniones personales. O sea, que yo no tengo nada en contra de Miguel Gamer. Ni me cae mal, ni me cae bien, ni lo conozco, ni creo que lo voy a conocer nunca, ni nada. Simplemente esto es internet. Cada uno tiene su opinión. Él sube vídeos, se pone a que le critiquen igual que a mí. Y a ti te puede parecer mejor o peor crítica, pero al fin y al cabo es lo que hay. Había un montón de gente que eso no lo entendía. Me imagino que serán niños que estaban ahí... Y yo, por favor, que no he dicho nada, pobre. O sea, Miguel Gamer ve esto y se avergüenza, ¿no? Y si no lo entiende él tampoco, pues apague, vámonos. A ver, voy a dejar estos libritos por aquí. Yo creo que esto va a ser mi casa provisional, ¿no? En verdad no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea habiéndolo visto que hay ahí afuera una horda de monstruos increíble. Bueno, al caso voy a enseñaros los mods que hay de mientras, porque sé que tenéis ganas de verlo. El mod de los avances lo tenemos por ahí, por supuesto. Tenemos por aquí el Villager Plus. El Twice, que es el mod este raro. Vale, yo la verdad es que no lo acabo de pillar hoy en el tranquillo. Traveler Backpack, el de las mochilas. Feurgi, no tengo ni idea que es esto, ¿eh? De verdad, ni idea. Dundergarden, si esto es una nueva dimensión con un montón de bichos, sal y cual. Nunca he jugado en esa dimensión. Twilight Forest, por supuesto, un clásico de Pumbelson. Este es el mod de las abejitas. De Aether, el mod de la Aether, por supuesto que sí, chicos. Supplementary también por aquí. ¿Esto qué? Stone War. Pues nada, el Stone War también. ¿Esta espada? Simple Sword. Bueno, es que parecen espadas de los dioses, ¿no? Seguimos. Región Unexplore. Ostras, parece que tiene biomas y de todos, ¿no? Ese mod. Qué guay. Región Unexplore. Igual me lo apunto, ¿eh? Sí, 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 sí. Me lo apunto igual para mi mundo survival. Power. Ni idea. Ocultis. Bueno, sí, lo conozco. Handcraft. Iron Chess. Me encanta que haya servidores con mucha variedad de mods, la verdad. Handcrafted. Bueno, para craftear camitas, ¿no? Mod de decoración y tal. El Epic Samurai. Esto es muy guay, ¿eh? Un poquito de la cultura japonesa, tal y cual. Friend and Foes. Esto añade los mods antiguos que nunca han salido en las modboats. Vaya, los descartados, vaya. El Galosphere. También lo he visto por ahí. Elevator Mod. El Croptopia. Mod de comida. Buah, sí que está ahí de todo, ¿eh? Chen Li. Chen Li. A ver, ¿qué más? Es Blue Sky. Sí, otro mod de dimensión. Aquí están todos los mods de dimensión, parece. Este se ve. Está cheto, está cheto, está pico. Está bueno, está bueno, chicos. Apply Energy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dame algo más. Dame uno de azúcar. Dame dos de azúcar. A ver. Apply Energy. Apoteosis también por aquí. Vale, continuamos. Apoteosis. Ad Astra. Item File. Waynstone. Farmer Delive. Acá me estoy saltando un montón. Le estoy viendo. Cataclyph. Espero que son muchos, ¿eh? Este mod es de Hesper, Cataclyph. O el Beyond's Oplenty, por supuesto. El Alex Mob. Y en principio empiezan a salir la... Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Las cositas de Minecraft normal. Pues, bueno. Entre el minimap y otro tipo de mods. Me imagino que eso es un pequeño resumen de todo lo que hay. A ver, me voy a poner esto. Las zapatillas de gato. No puedo. No puedo ponerme las zapatillas de gato. ¿Cómo que no? Sí, no. No. Ah, vale. Creepers, avoid the wearer. Bueno, vale. O sea, que si se las tira un creeper, ¿qué pasa? ¡Ay! Ah, vale. Que me las tenía que poner con clip derecho. ¿Os contaré ahora a los creeper o qué? Porque... Fijaos qué guay, chicos. Me he puesto las zapatillas. O sea, no es que me haya quitado las botas de cuero, sino que me ha puesto las zapatillas encima, como si fueran dos caritas de gato. Qué bonito. Oye, pues mirad. Curioso. Esta agua está guay, ¿eh? Qué bonito. Agua, turquesita. Sí. Esto será arena, ¿no? Me imagino. Orange Sand. Arena naranja del mod del Beyond's Oplenty. Pues nada, no sabía que existía, la verdad. Ya lo digo, yo con el Beyond's Oplenty hace mucho que no juego. Así que pues no sabía que existía. A ver, vamos a continuar por aquí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Este bosque oscuro y tenebroso. No salimos de aquí nunca. ¡Oh! Un gorila, ¿no? Ahí sí, sí, un gorila. ¿Por qué somos los gorilas? ¡Uh! 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 Bien, bien, bien. A ver, continuemos. A ver qué más vemos. Claro, que esto es bioma de eso, de gorilas y cositas así, la verdad. Bueno, chiquitito. Oso hormiguero creo que también podrían aparecer por aquí, ¿no? Bueno, ya estamos entrando en un bioma de secuoya, de región Onesplore. Buen mod, ¿eh? Me está gustando. Mira que no lo conocía. O sea, estoy aquí enseñándose ver con mods, pero es que estoy también conociendo los mods que luego puedo usar en mi... en mi mundo, cuando sea, si alguna vez hago una serie. Aunque os tengo que decir que últimamente estoy teniendo problemas con los mundos con mods. Al final me acaban crasheando, no sé qué es lo que pasa. O sea, me acaban crasheando los juegos. Y es que no sé si hay alguna incompatibilidad entre mods, si es que ya le he metido tanta caña a Minecraft metiendo tantos mods a lo largo del tiempo que... Bueno, que me los está cobrando ahora todo junto, no lo sé. Pero bueno, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es? ¡Madre mía! Yo veo que de aquí de espectador se están peleando entre ellos, ¿eh? Parece una pelea de... no sé, la verdad. Una pelea de momios. A ver, vamos a comer un poco. Oye, estaba hablando de que necesitaba piedra y me he pegado ya 10 minutos sin conseguir piedra. Igual lo hago ya fuera de cámara, ¿no? ¿Qué os parece? Porque estoy explorando por aquí y me lo estoy pasando bastante guay. Tengo ganas de seguir avanzando, la verdad. A ver qué más vemos. A ver si vemos más animalitos, chicos. No, aquí veo un creeper, ¿eh? Cuidado. Cuidado con este creeper. Ah, no, dos, dos, dos. Bueno, es un esqueleto. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, que se ha liado, se ha liado. Pero bueno, pero ¿y esto qué es? ¿La esqueletada o qué? Aquí nadie cena, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Nadie come? ¿Por qué tantos esqueletos? Venga. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dejado un corazón? Vamos, come por favor. Amigo granjero, busca esposa. Aquí no hay un negocio posadismo para ti. No nos quieren. Nos han echado el bosque de los otores. Veo cerritos, veo caballos. Pues muy bien, ¿eh? Ah, mira, que hay más gente que no está ahora. ¿Dónde estás? ¿Steve? ¿Steve? ¿Tienes Steve? ¿A quién hay nadie que se llame Steve, no? O no sé. Bueno, en fin. Yo sigo a mi rollo. Vale, por aquí hemos llegado a una región que yo creo que va a ser un poco más cálida, ¿no? Que el otro. Ya te voy a tirar esto por aquí, que no nos hace falta. Le pongo por aquí a mano las esmeraldas, los diamantes. Diamantes, ¿eh? Qué guay. ¿Qué es lo que veo ahí? Ah, bueno, 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 bueno. Un creeper con gorro de bruja, esqueletos, zombies... ¿Y esto qué es? Me cago en la hostia. Ea. Jarubo. Seguro que ha sido la araña esa que se me ha teletransportado y me ha aparecido por la espalda. Se acabó lo que se daba. Y bueno, chicos, hasta aquí la aventura de granjero busca esposa. Al final no he encontrado a mi novia. Pero bueno, como os he dicho antes, todo sea eso, ¿no? Al menos ustedes sí que habéis encontrado un buen server para jugar. Como os digo, todos los datos en la descripción. Así que nada, chicos, suscribíos, activad la campanita. Lo dicho, apoyad el canal, que últimamente estamos on fire. Os agradezco mucho todo el apoyo. Espero que sigamos creciendo y que no nos quedemos así. Siempre a por más, siempre mejor. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Ya! ¡Chu, chu, 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 chu!